¡Suscríbete al canal! Si, yo también, no te creas que eres tu solo Dios, están jugando en LAN, ¿por qué hay lag? A ver, no tengo hertz debes, así que los tienes que tirar todo el que queda Si, vale Pero vamos los dos a apetito ¿Vamos los dos? Joder, esperarme Vamos ¿Vais los dos a revivir? Yo también Mejora tu primero, rápido Juan Si, yo soy el último a mejorarlo Es porque te espalete poco Mejora, mejora Te voy a caer Mejora, mejora Te voy a tirar el jefe ¿Los he tirado? Lo he tirado Ya está, tengo el resonador Mejora No me pasa Madre mía, se me está comiendo la panacea a gusto con los chavalos de puntos que da. Ya puedo mejorar casi otra vez. Estoy atascado, estoy atascado, estoy atascado. Gracias. Voy a ir recurrando, pero no puedo pasar, no puedo moverme. Bien, estáis vosotros en medio ahora, que me estáis pidiendo. Pues me parece genial haber perdido todas las ventajas. Recurar, vámonos de aquí. Vamos, vamos, vamos. Si no, no puedo. Ahora vamos a estar rotando. Qué cabrón, si estáis disparados, no podía escapar, guacho. Vámonos. Yo no tengo que poner la de la escalera, no en la escalera. Me quedan dos balas de la H. Yo pongo aquí, donde estás tú. Tío, no me quedan balas de nada. Mejorar esta no me ha valido para nada, macho. Vámonos ya. Vámonos. ¿Qué pasa? Pablo estaba así corriendo en el aire. Sí, porque mi pantalla no estaba adentro. Mi pantalla no estaba adentro y estaba entrando en pánico. Qué cofre mía. Yo necesito ayuda en la siguiente. Yo necesito munición. Y yo necesito munición también. Tengo 9 y 3. Yo porque tengo la RPK mejorada aquí. Voy a buscar una arma. Tendré que usar otra arma. Oye, no se puede comprar munición de arma mejorada en la Pack-a-Pants. Sí. En el Pack-a-Pants. Pero tienes que ir a Pack-a-Pants y coger la munición. ¿Cómo? Eh, cuando tienes una arma mejorada vas allí. ¿Y cuánto cuesta? 9.500. Uf, bueno, te la es el barato. Sí, pero cuando pesta la... Eh, cógeme el arma de disparo más rápido. Hola, es Per. Ah, ¿y dónde está? Eh, yendo de mitad de la... ¿Vas a abrir, Juámez? No. ¿Por qué estás aquí? Para darte más a la sur. QED. ¡Toma, QED! ¡Qué folla, cabrón! Le estoy dando, menos mal, no quería cogerlo. Pero, pero... Si no me niego, esas son tus normas, no las mías. Yo, no sé, prefiero lo de las agujeros negros o prefiero no tenerla. Yo prefiero tener algo. No me puedo mover. No me falta nada. La cojo, mejorada, ¿qué tal es? Le pick-win, disparate ahí, hace... Prr, prr, prr. Y ya... Y ya... Que no me puedo mover y esté aquí con el zombie. Y después sí te que mude. Vamos, y dame la cheta, doble. No tienes huevos, caja. De todas formas, el QED te ha quitado los G.E.R. de Vice. No, no tiene huevos. Me ha dado el oso. Chao, mira, mi pantalla. Ah, mi pantalla es el China Lake. En la pantalla ya no estoy ahí, tú ahí sí, pero mal. Tío, madre mía, qué mal va esto. Mierda, mierda. No sé dónde va la caja, juego de asma. Yo soy de aquí que no soy de nunca. Yo quiero ver ti ni la RPK mejorada con lo de doble, tío. ¿Vas en la brisa? Sí, yo lo hice. ¿Y qué? Pues que era lo mejor que podía haber comprado para desearlo. Pues perfecto. Y ahora me compré un QED, le va ahí. Me da la cual ya. Bueno, tú, pero ya no se me viene en alguna situación. Estamos en la Resola. ¿Sabes lo que me podría comprar? La M16. Que siempre que necesite munición puedo cogerla y mejorarla. Pero no quizá casi nadie daño en este juego. La M16 mejorada. Nada. ¿Qué dices? Es horrible. Te inventas la marcha. O la AK74, pero la Habana se te van a ir a la mierda. Toto. ¿Qué dios, tío? Esto lo haré, Juan. No, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a comprar el Mule Kik. He encontrado la caja. ¿Dónde está? Al lado del Mule Kik. Vale. Vale. Voy a quitar Kuz. No, Juanper, no lo hagas. Ahora puedo hacerlo. Pero ahora mismo no me estás cogeriendo. ¿No? No, no me quieres una pistola. Ahora sí. ¿Por qué he cogido el arma aleatoria de forma automática? No lo sé. Toma, Geon. A ver ahora. Lo que me den lo cojo. Ya verás que camper. Toma, Lau. Tranquilos. Yo os salvaré con la Lau, Dios. Que la... Mira mi pantalla, Pablo. Me cago corriendo en el sitio. Pues igual cuando ya se tiene haciendo así. Mira, comando. Esa sí que voy. Esta sí que va mejor. Mira, que sí. Cuando tenga puntos. Porque ya no soy asquerosamente rico. Ya mismo aquí. Oye, ¿vamos al invernadero o...? Curiosamente si el que era va mejor. Tengo un arma con munición, los cuatro pelas. Y tengo un de pelas. Yo ya, más. Tengo tres armas. Con eso me voy. Tengo cinco mil puntos. Tres espes, pero porque no quiero ningún cuarto, por si acaso. Hombre, es que el doble tiro con la RPK resultator. El doble tiro vale, pero a mis armas no se nota doble tiro. Así que... Hombre, con la de rayos, la de una. La de una. Ya la probé. No ha funcionado. No me salgo de un macho y yo vuelvo. ¿Sabes qué te digo? Qué cabrón. Me dejo sin argumentos. No, no, no. Desa. 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 Me da como un cambio de arma, carajo Fue un momento acojonado, macho Mirame, Juanpe, ¿qué haces? Ya no puedes hacer nada Ya no es el único que puedes bailar Quédate aquí para esperarlo Mentira... Chicos, ¿qué hacéis? Mierda, me ha salido Me puedo ir volando así... Pringaos Ya nos van a tener cosicas Estás haciendo de pie aquí Donde... Que se lo cargue alguien que tenga balas, no como yo Yo lo rajo... No, 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 el último no se raja Solo una vez... Yo lo he rajao yo una vez Ahora me lo vivís Vale, Juanpe, pero ¿qué tal suelo por lo menos? ¡Ohhhh! ¡Estoy vivo, niño! ¡Soy feliz! ¡Sí! ¡Dios! ¡Qué putas ganas de esto! Podrías haber esperado que recarga el caso por lo menos No, no hay tiempo No, si no podía recargar, estaba a cero Rápido, Juanpe, bailemos Esta vez hace... se lo merece ¡Sí! Madre mía ¿Cómo es la RPK mejorar con el... con el doble tiro? Yo gastaré estas almas de mierda Tifo y Limeri porque como tiene una mierda de balas Pobrirme el culo 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 Siempre hay que ser un ruin Mira mis puntos, o sea, no tengo nada que comprar ahí Mira mis puntos Pero te pillo el molde de Kik y comprarte al más al menos Como yo También podría No, no tengo nada que comprar No, no tengo nada que comprar No, no tengo nada que comprar No, no sé quién es tan malo como un héroe No, no sé quién es tan malo como un héroe ¿Me hace un bicho? No, gracias, pero no me apetece una camper Ahí ahora estoy muy pa' cuidado Me dijeron que le dañe muy pesado Si no, te veo y la he creado Tío, esto no lo compré por culo ¿Qué voy a hacer ahí? Me ve que bonito, me ve que bonito No, no, no ¿Qué hago volando otra vez? Tío, o sea Oye que tiran Como si nada esto, como si no hubiera tirado No, no, no John es algo Joder que tengo que irreba ahí Demasiado tarde, yo soy más lento Pfff Ah, ya se ha gastado mi arma de mierda Un por dos Alguien no está ahí, Thor Jópez, no es tuyo La comanda no está mal La comanda no está mal Mata y todo el Perdón a la que estamos, solo tengo que gastar un cargador en mata Cuidado en nuestra comanda Hay muchas cosas Y no buenas No detrás mío, no, detrás, sí detrás mío, sí Tengo que ir de vez otra vez Sí, sí, sí Pero ya Y me revivís O este zombi El que venga primero Ahora sí Ya está Fácil y sencillo Mata a la chica No veo, cansy, una puta mierda Ah, que tenía que abusar este arma que tenía las pers Es un poco tan viejo Es que no te ha muerto, eh Sí, macho Ya está 30 balas de rayos cheta ¿Quedan retadores? Habría que hacer Por eso estoy Y yo también la mejita Ha hecho bastante Estoy a Londres Vale, aquí hay uno Espérate, te veo yo que yo puedo Lo hago aquí, pero Lo hago ahí también Brrr